La película sigue la vida de los Petrov, una familia que vive en la Rusia post-soviética que parece llevar una vida tranquila, pero en realidad ocultan algo estremecedor. Ahora que una infección de gripe está azotando a la ciudad, todos parecen confundir la realidad con la fantasía. Una propuesta arriesgada y radical, competencia oficial en el Festival de Cannes. La fiebre de Petrov, jueves 14 de julio, funcionó a las 4 y 6.30 de la tarde. Septuagésima primer muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. En la Sala de Arte Miguel en el Ira, Jardín Botánico de Tizatlán. Consulte cartelera.